Lento Lento Tócate Y tu cuerpo se mueve lento Y las manos suben al cielo Tócate Ahora tócate Estamos en 2012 Hazlo tu Aunque solo para la huella Sete Así Hoy yo seguiré No puedo pararme Muévete también tú Junto a este ritmo Después gírate Moviendo cintura Lo sientes dentro de ti Te arrastra adentro Equivocada es mi dirección Yo no sé cuál es mi destino Hoy solo Quiero bailar En una pista plana En esta vez Y tu cuerpo se mueve lento Y las manos Suben al cielo Tócate Ahora tócate Estamos en 2012 Hazlo tú Contra el presagio de los mayas Así Tócate 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 Yo no puedo creer Que todo acabará No, no, no puede ser Es una mentira Pero baila también tú Contra la chicería Equivocada es mi dirección Yo no sé Yo no sé cuál es mi destino Hoy solo Quiero bailar En una pista plana En esta vez Y tu cuerpo se mueve lento Y las manos Suben al cielo Tócate Ahora tócate Estamos en 2012 Tócate Hazlo tú Aunque solo para la buena Sete Así Tócate 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 Tócate